Paititi o la ciudad del oro Eras una vez un joven llamado Fan, que buscaba oro con su padre, mientras su madre cuidaba en la casa muchos loros. Un día, llegando un anciano pidiendo comida, el chico le ofreció una bola de plátano asado. El hombre, agradecido, marchó, mientras Fan y su padre se fueron al río con sus herramientas. El anciano sin ser visto les lanzó una semilla de oro y recogiéndola, felices la cambiaron por cosas que necesitaban. El dueño de la tienda donde la vendieron, sorprendido, mandó a un trabajador suyo vigilarlo. Otro día, el abuelo les lanzó otra semilla de oro, pero el que los cuidaba la atrapó antes. Luego buscó al veterano sin encontrarlo ni en la sopa. De noche, el hombre mayor pidió agua a pan, pero el padre lo invitó a comer. Después de cenar, le dejaron dormir en su casa. Cuando amaneció, el abuelo los llevó a una bella ciudad, pero antes de llegar, vieron que el dueño de la tienda y sus hombres los seguían. Entonces, el anciano, tocando una gran cabeza de piedra, lanzó una luz, que al apagarse, aparecieron en la bella ciudad de Paititi, donde todo era de oro, pues un río calmado les traía semillas de oro, con las que hacían bellas joyas, adornos y vasos. Antes de irse, el anciano les regaló una bolsa, tejida de paja con canicas de oro, que tomándola agradecidos, siguieron otro camino. El dueño de la tienda, al encontrarlos, se la quitó. Viendo que las canicas eran de barro, molesto las lanzó al suelo, mas el padre de Phan, recogiéndolas, regresó a su casa. Llegando primero, tocó la bolsa, viendo que seguían siendo de oro. Feliz, las dio a cada familia pobre del pueblo. Ellos, cambiándolas en otra ciudad, compraron muchas cosas. Al enterarse el dueño de la tienda, mandó a sus hombres buscar en las casas, pero grandes monos saltando sobre ellos, no les dejaron entrar. La gente se rió, porque solo vio monos del tamaño de un dedo, acariciándolos. La gente se rió, porque solo vio monos saltando sobre ellos, no les dejaron entrar.